Bueno, Silvia Abascal, lo primero de todo, enhorabuena, es un placer tenerte aquí y enhorabuena por este galardón, ya eres de pura cepa. Muchas gracias, el placer es mío, de verdad, un gustazo. ¿Cómo te lo has pasado? Lo primero, ¿te ha gustado la gala? Sí, mucho, mucho por los compañeros premiados, los vídeos que habéis preparado, las palabras que se han dicho, o sea, de verdad, muy bien, muy a gusto. Es verdad que te tenemos mucho cariño aquí en La Rioja, como bien ha dicho Elsa, en cuanto se decía tu nombre que ibas a venir, la gente se ponía muy contenta por eso, por lo que significas para... Yo la verdad también, que en La Rioja, bueno, y en general, afortunadamente el público siento cariño y es un gusto, me ha hecho mucha ilusión que el premio sea aquí, en Logroño, por esta tierra, por esta gente y bueno, por lo que he dicho, por cumplir 30 años en el oficio. Nos hemos encantado de tenerte aquí, has actuado muchas veces, además, en el Teatro Bretón, has estado... Yo no recuerdo exactamente con qué función es, pero en el Bretón, Bretón es plaza fija, y los pinchos después, ¿no?, de la función. Es lo que iba a preguntar también, ¿no?, ¿qué es lo que te gusta de La Rioja? Yo no sé si has podido disfrutarla, ¿no?, las veces que has venido a actuar. Y no, por supuesto, y luego dentro de los pinchos, yo soy muy amante de la alcachofa, y aquí yo recuerdo haber tomado unas alcachofas, pues, de las mejores que yo recuerdo. La verdad que tenemos mucha gastronomía, ¿eh?, mucha, maravillosa, muy buena. Bueno, ha sacado hace poco tu nuevo proyecto, tu serie Montecristo, ¿qué nos puedes contar, no?, de ese proyecto. Pues está ahora mismo, recién estrenada, recibiendo muchos mensajes, ¿no?, porque tanta gente la está viendo, y no solamente en España, también al otro lado, el Charco, ¿no?, así que, bueno, todo lo que tiene acogida, pues, es un gusto. ¿Y tienes algún próximo proyecto en mente, algo en el que te vayamos a ver el próximo? Que te pueda confirmar, no, pero espero dentro de poquito poder decir. Sí, ir en activo, ¿no?, trabajando también encima de los escenarios. Trabajando, que haya ilusión, que haya reto, ¿no?, que haya desarrollo, y, bueno, cosas que nos pongan, que nos pongan y que nos inspiren. ¿Tienes algún sueño, alguna meta, algo que te gustaría en tu carrera hacer que todavía no hayas hecho? No soy yo mucho de grandes metas, soy más de paso a paso, de aquí, que tenemos esta semana, esto es lo que tengo en la mesilla, ahora este texto, y no, antes, más jovencita, quería formar mi propia compañía de teatro, pero ahora siento, no lo sé, por el teatro es difícil, ¿no?, a la hora de conciliar, por las giras, no, no tengo, no tengo un sueño concreto. Es muy bonito también vivir el presente, que es verdad que muchas veces también nos fijamos en el futuro y nos olvidamos de disfrutar del presente, así que hay que vivirlo. Y está clarísimo que es lo único, ¿no?, que ahora mismo aquí, nosotras, ahora, este momento, ya, ya disfrutarlo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Ainara. Te vemos aquí con el galardón, te lo llevas orgulloso para tu casa, ¿no? Sí, bueno, en fin, es un reconocimiento a 44 años de carrera, pero vamos, que la gente no se confíe, que todavía me queda mucho carrete. Yo siempre pregunto, ¿tú de pequeño ya sabías lo que querías ser? ¿La vida te llevó por unos caminos inescrutables de los que ya no había vuelto atrás? ¿Cómo fue un poco este proceso? Bueno, en clase de música canté en mi carro de Manolo Escobar y tuve, probé el veneno del aplauso y ya no lo dejé. Pero ya de pequeñito siempre no jugaba al fútbol, rodaba los partidos. Me ponía una mano así, de verdad, me ponía un ojo así y con la otra mano rodaba los partidos. Sí, tenía un cineasta adentro, un tío muy raro, un tío muy raro. La gente buena es rara también, no sé. Sí, y me decía mucho, ha visto muchas películas, tú has visto muchas películas, tú has visto muchas... ...las obras de Molière. Estoy hablando con 10 años. O sea... Vamos a otras cosas diferentes. Vamos a Madrid y podremos ir al Museo del Prado, porque me encantaba Goya. Sí, era raro. ¿Tú qué decís? Claro, la gente dice, llévame al Bernabéu. No, en mi caso no. ¿Y con qué faceta te quedas? Si es que tienes que elegir alguna, no sé. ¿Con cuál de las tuyas, digo? Creo que la profesión que... Bueno, creo que la... Mira, me encanta el teatro. Te iba a decir director de cine, pero es una industria y puede ser... Lo he pasado muy bien dirigiendo, pero es una industria. Y hay muchas opiniones y hay que tomar muchas decisiones. Y el teatro... El teatro es mucha libertad. Creo que lo mejor es el teatro y la música, que también me la tomo como una obra de teatro. A mí me gustaría saber qué hay que hacer para tener tanto morro como el que tenías tú y tienes, que lo conservarás, imagino, para hacer esas entrevistas tan canallas, en caiga que en caiga. Porque es que, o sea, era un bucle, o sea, que no parabas. Te metías ahí y dale. Bueno, siempre he pensado que una entrevista tiene que tener un punto de conflicto. Entonces, esto le va a permitir al tipo al que recibe un descuadre como los que yo provocaba, la posibilidad de sacarlo de su zona de confort, de reírse de sí mismo, reírse conmigo y sacar lo más bonito que tenemos, que es la sonrisa. Entonces, yo siempre pensé, le doy la oportunidad a la gente de mostrar su cara más amable. Y soñaba con ser parte de tus días Y te hablaba de las cosas Tal y como las veía Te contaba las noticias Con sus penas te adhirías Tú me abrías tu puerta Y tu casa era la mía HIT DE ROY Son los culpables de que esta noche se nos haya escapado un poco la lagrimilla a todas las personas que formamos TVR por este 25 aniversario, por esta canción tan magnífica que habéis compuesto. Marcos Cora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Encantados de haber trabajado con vosotros y de que esto haya salido tan bien, ¿no? Esta canción. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Creativo? Que vosotros ya sois, bueno, expertos en esto. Pablo. La verdad ha sido muy emocionante hacerla porque, como sabréis, somos riojanos vivimos hace muchos años fuera de La Rioja y cuando entró este proyecto a mí particularmente me hizo muchísima ilusión y tengo que confesar que escribiéndolo, el proceso creativo no pude evitar llorar porque, claro, era un tema muy sensible, ¿no? ¿Te acuerdas de la infancia vivida en Logroño, en tu tierra, ¿no? Tengo tanta familia aquí, tantos amigos. Me hizo muchísima ilusión. Y luego, también, cuando te encargaron un proyecto así digamos, el leitmotiv creativo y toda la experiencia que te ha dado y que tienes de lo que has vivido aquí te da mucha... ¿no? ¿Cómo es esto de hacer un buen jingle? Que la gente se acuerde que, no sé, me imagino que muchísimo trabajo, ¿no? Por detrás. Sí, bueno, al final nosotros lo que queremos es que nuestros clientes, que suelen ser empresas intenten diferenciarse del resto de alguna manera, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde está lleno de mensajes similares que todo el mundo dice lo mismo, comunica lo mismo. Entonces, nosotros pensamos, bueno, Marcos es compositor, publicista director de arte de toda la vida y yo siempre me he dedicado a la comunicación. Entonces, vimos, bueno, con la experiencia nos ha demostrado que cuando hacemos una publicidad con canciones que comunica cantando o con canciones llega como mucho más al corazón, es mucho más emotivo. Son las emociones que renacen en ti y además que se quedan en tu memoria que eso es lo más importante. Y entonces, tú puedes al final asociar a una marca a una canción. Y eso es un poco lo que intentamos hacer con nuestros clientes, ¿no? Asociar canciones a marcas, destacar y nada, y bueno, sobre todo, ser diferentes. Ser diferentes en este mundo de mensajes iguales. Eso sí, de Roy. ¿Qué ingredientes, Marcos, tiene que tener un buen jingle? Tampoco des muchas pistas por si hay alguien escuchando de la competencia, pero... ¿O qué ingredientes le ponéis vosotros? Simplemente, mira, nosotros hacemos publicidad. Entonces, la publicidad no es muy bienvenida en estas épocas. Entonces, bueno, al final tratamos de entretener al público para darle un mensaje. Si la música es lo que todos hemos aprendido de pequeños, la música tiene un tipo de gancho un poco distinto. Tratamos de hacer eso. O sea, quitarle peso al asunto, tratar de informar lo que toca, pero sobre todo entretener. Pues Cora, Marcos, muchísimas gracias. Y gracias de nuevo por este pedazo de tema que nos habéis hecho con Carlota también, Riojana, y a la que le mandamos un saludo desde aquí. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Tarque. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a La Rioja y felicidades por este galardón. Muchísimas gracias, encantado. ¿Qué pensaste cuando te llamamos? Oye, que te vamos a dar aquí un premio en Logroño, galardón de pura cepa. La gente cuando oye de pura cepa, a veces dice, igual ya es que tengo una edad, pero has visto que Millán, por ejemplo, es muy joven, pero hay quien piensa esto, ¿eh? Bueno, lo primero que pensé es por qué, ¿no? No, pero por supuesto que, bueno, me alegré y me parece, bueno, siempre cuando te conceden un premio tienes que sentir gratitud, pensar que también es verdad, no sé si me lo merezco o no, pero es verdad que es un reconocimiento a algo que más o menos se supone que estás haciendo bien, ¿no? O que, o que... Entonces es como una devolución de algo que tú das a la gente, ¿no? Entonces, la verdad que muy, muy contento. Porque estos pequeños... Pequeños no, son grandes, pero estos pequeños reconocimientos, cuando ya llevas mucho tiempo con tu profesión y tal, le das más valor, ¿no? Es algo que te hace como sentir que sigues ahí y que realmente, pues, pues la gente te quiere, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Qué bonito, además, que te sigan queriendo también, ¿no? Después de tantos años. Curioso que te sigan queriendo, conociéndonos. Sí, la verdad que muy contento. Yo te voy a preguntar esto. No sé si te lo han preguntado ya, pero el rock de ahora es como el de antes. Esta típica pregunta de la música de antes era mejor que la de ahora. Bueno, el rock de ahora es como el de antes o la música de ahora es como la de antes, pues que es una pregunta. Me ha preguntado el rock. El rock, venga, el rock. No, el rock yo creo que evoluciona... Sí, hay un montón de bandas de rock, ¿no? Es verdad que hay un poco menos de rock que hace unos años, pero hay muchas bandas y sobre todo lo que he dicho antes en la entrega del premio, bandas que se están gestando en sitios pequeños que quizás no son muy visibles todavía y hay que ir a buscarlo ahí. Hay un montón de chavales y de gente joven que está con sus guitarras y tal. Sí, es verdad que tampoco es la música mayoritaria, ¿no? Que quizás otros sonidos, reggaetón, sonidos urbanos y tal, pero el rock es como una especie de plato clásico, ¿no? Que siempre va a funcionar y siempre está ahí. Yo lo veo así. Yo ya tengo unos cuantos años, pero seguimos haciendo rock. Estoy preparando un segundo disco que es quizás el más rockero que he hecho nunca. Y a veces digo, hostia, igual me estoy pasando. Pero jamás, never too much. Rock and roll never die. Nunca suficiente. Y yo creo que es un sentimiento... Siempre pienso que la música... Una banda de rock en directo es insustituible. ¿Y tú cuando sales por ahí bailas reggaetón? No. Primero es que no salgo ya mucho por ahí. Me quedo más en casa y tal. Alguna vez salgo, siempre suelo ir a algún concierto. Pero tiene que haber un porqué. La verdad que he salido mucho. Como el nuevo disco de Javier Andrés de la Frontera que se llama El hombre que salía demasiado. Le hago publicidad. Y es un título muy gracioso. Pues a mí me pasó un poco eso. Entonces yo la verdad es que... Suelo ir a algún concierto y cuando salgo por ahí intento que haya algún porqué. Y a esta gente joven que está empezando ahora, ¿no? ¿Tú crees que cada vez hay más gente joven animada al mundo de la música? Que antes lo teníais más fácil. ¿O de verdad sigue siendo igual de complicado que antes? Yo creo que ahora hay unas herramientas interesantes. Es más fácil grabar un disco. Es más fácil... La tecnología ha ayudado mucho a que puedas hacer cosas de una manera quizá más accesible, ¿no? Ya el hecho de llegar a más gente y el hecho de que pongan el foco en ti pues sigue siendo igual de complicado, ¿no? Cuando tú empezaste no había Spotify, no había YouTube. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque realmente cuando grabamos un disco nos pagaban por la venta y es que ahora no nos pagan con Spotify. Esto es un debate muy largo, ¿no? O nos pagan poquísimo, ¿no? Quiero decir, de todas maneras, para entrar en Spotify tienes que tener una compañía... Tienes que tener algo, ¿no? No entras así porque tú haces un disco y entras en Spotify. Es que hay todo un mecanismo ahí. Entonces lo que sí que creo que es... Lo que sí que no se debe perder es la oportunidad de que quien haga música o lo que sea lo pueda enseñar al público en directo, ¿no? A pesar de toda esta época de redes y de pantallas en las que vivimos pero pienso que se tiene que demostrar un poco la conexión con el público no se debe perder. Y eso es algo en lo que hay que poner el acento, ¿no? En facilitarle a la gente los espacios para poder hacer música y apoyar a las salas de conciertos que es en realidad de donde han salido todos los que luego podemos estar aquí hablando y somos artistas consagrados como se le quiera llamar, ¿no? Y si no hubiera sido por esas pequeñas salas no estaríamos aquí. Bueno, y una de las estrellas, sin lugar a dudas, de esta noche estamos con Pasión Vega, ¿qué tal? Enhorabuena por el premio a los primeros días. Muchísimas gracias. Pues muy feliz, imagínate. Esto siempre es un premio, un galardón, es un impulso y hemos vivido una noche muy bonita, ¿no? Y llena de gente fantástica, mis compañeros y compañeras de profesión que han sido galardonados esta noche son un orgullo para todos los que lo seguimos y para mí también estar con ellos lo es, ¿no? Así que muy feliz. Y con esa actuación que nos has regalado, que nos has puesto los pelos de punta, es un placer, un honor escucharte en directo. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que es la mejor manera, ¿no? El mejor regalo que se puede hacer para la gente que ha venido, ¿no? A vernos y a recibirnos y a acogernos es dar el don que uno tiene, ¿no? Y bueno, el don de la música siempre es muy agradecido. ¿Conocías Las Riojas? ¿Puedo disfrutar de nuestra tierra? No sé si hay algo que destaque, que te guste más. Bueno, he venido en muchas ocasiones, sobre todo, bueno, pues a hacer conciertos, a trabajar, a cantar. La última vez que estuve fue con la, si no recuerdo mal, con la Coral de Bilbao, haciendo la misa criolla. Y siempre ha sido una experiencia muy grata, ¿no? Tenemos aquí grandes amigos y siempre me alegra mucho poder volver a esta tierra. No solo la gastronomía, el vino, que, bueno, que obviamente es algo que llama muchísimo la atención a todos los que venimos desde fuera, pero también la calidad, la calidez de la gente, la alegría de la gente, ¿no? Soy una gente, pues, muy maja, como han dicho al principio de la gala, muy maja. Claro que sí. Que está muy bien venir a trabajar, porque además a nosotros nos encanta disfrutar de y tener de nuestra tierra, pero también que disfrutéis también, ¿no? de nuestra tierra cuando venís, que tengáis esos ratitos, ¿no? Pues para comer unos pinchos en la laurel para vivir de nuestra cultura. Sobre todo cuando ves en lugares así, ves la herencia que tiene la gente por su cultura, por sus cosas, ¿no? Por sus particularidades, por los detalles de cada ciudad. Eso a mí me encanta, porque me nutre muchísimo, me inspira muchísimo para mi música y creo que es de las cosas más bonitas que puede tener un pueblo, aparte de cultura y educación, tener esas raíces tan bien puestas como tenéis vosotros, ¿no? Bueno, y hablando de música, es indiscutible tu trayectoria musical en este país, eres una de las grandes voces femeninas, sin lugar a dudas, de España, de nuestro país. A mí me gustaría que tú, alguien como tú, hiciera un balance, ¿no? De cómo ves la industria musical ahora, ¿no? De cómo ha evolucionado tú. ¿Tú crees que estamos en el camino correcto o crees que no lo estamos haciendo muy bien? Bueno, es difícil hacer un balance. Mira, todos los compañeros estaban diciendo hago 30 años de carrera, yo también hago este año 30 años de carrera y claro, ha cambiado todo muy rápido, ¿no? En estos últimos años y la rapidez con la que se escuchan las cosas, con la que se digieren las cosas es mucha, ¿no? A veces ni terminamos las canciones, ¿no? Entonces, eso sí que me cuesta. Creo que hemos dado un salto a nivel tecnológico, pero que a veces nos deshumaniza, ¿no? Y eso también me preocupa, me preocupa como persona que lo que me dedico es a contar las emociones, los sentimientos y es un trabajo donde le ponemos tanto amor, le ponemos tantas horas y tanta dedicación que me resisto un poco también a esos cambios, ¿no? No a la tecnología como tal, porque creo que es un vehículo maravilloso para poder llegar a la gente, pero sí a esa rapidez que tenemos, avidez que tenemos en escuchar las cosas, en consumir las cosas, entre comillas, y que pasa todo muy rápido, ¿no? Canciones que hay que tirar, ¿no? De hits, de, bueno, esto ahora es lo que lo está petando, lo que se escucha en una discoteca y en un mes a otra cosa. Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, que nosotros los músicos nos tenemos que dedicar a crear buenas canciones, a estar pendientes de que sea un buen repertorio, ¿no? No a vender discos o a tener más followers, sino a realmente ser sinceros y honestos con nuestra profesión y hacer lo que a uno verdaderamente le sale del corazón. Y, bueno, yo es lo que hago, ¿no? Intento también conectar con la gente que te sigue a través de esas redes, porque, ya te digo, es un vehículo, gracias a ello también muchas personas saben que hoy estoy aquí, en La Rioja, que estoy en Logroño, que he recibido un premio y eso es muy bonito. Nos acerca también mucho a ese público que a veces no tiene la oportunidad de poder ir a tu concierto, ¿no? Pero, bueno, pues vamos a intentar que las cosas vayan un poquito más despacio. Oye, Pacián, pues muchísimas gracias, un honor tenerte aquí y enhorabuena de nuevo por ese galago. Muchas gracias, muchísimas gracias y un honor para mí estar aquí con nosotros. Ya eres de pura cepa. Ya soy de pura cepa. Me lo grabo. Pues estamos con otro de los galardonados esta noche, Millán de Benito, ¿qué tal? Enhorabuena, lo primero, por el premio. Muy buenas, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Me imagino que contento también que ha venido mucha gente a verte, tus abuelos, así un momento precioso en el que le has dedicado el premio. Se han emocionado. Súper contento, sí, de que venga toda mi familia y, bueno, de que sean aquí, en Logroño, en mi tierra. A mí, además, también reconocer el talento riojano, que hay mucho y muy bueno y en tu casa, aún más todavía, que siendo tan joven y a la proyección que tienes y el camino que has recorrido, ¿no?, hasta ahora. Muchas gracias, sí. Bueno, yo estoy encariñado, en deuda con esta tierra. Me ha dado de todo. Siempre que puedo vuelvo y estoy como en ningún sitio, sí, sí. ¿De dónde te viene a ti, Millán, esa pasión por la danza? Pues ha estado siempre presente en mi vida. Nadie de mi familia ha hecho la carrera de danza, pero sí que siempre ha estado muy presente la música y las artes en general en mi casa y como yo de pequeño era muy deportista, me gustaba probar de todo, yo creo que esa mezcla me llevó a bailar y he disfrutado siempre de ello. De todos los proyectos en los que has formado parte, ¿cuál ha sido el más importante para ti? Porque bueno, has estado en Gris, Billy Elliot, por supuesto. ¿Cuál es? De todos, de todos he aprendido mucho, pero sí que ha habido dos momentos muy importantes en mi vida, que fue cuando estrené en Billy Elliot, fue el cambio de ciudad, mi primera experiencia en el escenario y recientemente cuando he participado en Lausanne, después de haber entrado en el conservatorio y centrarme más en la danza clásica, han sido como los dos momentos que me guardo en el corazón. Bueno, es que además a la audición de Billy Elliot fuiste un poco como para probar, ¿no? Como para empezar en el mundo de las audiciones, también para aprender a recibir noes, ¿no? Y resulta que te llevaste un sí. Y completamente, mis maestros me recomendaron que fuese a probar por acostumbrarme a lo que era una audición, ir a Madrid, ver lo que había allí. Y bueno, fui con esa intención y me llevé la alegría de ser seleccionado y me ha cambiado la vida. ¿Qué les dirías a todos esos niños que como tú quieren luchar por su sueño, ¿no? ¿Cómo les animarías que igual no se atreven y quieren dar el paso y no, y te ven a ti como ejemplo? Yo les diría que la danza es algo maravilloso y que si verdaderamente lo disfrutan y sienten que es su pasión, que vayan a por todas porque van a aportar mucho y van a disfrutar de este bello arte. ¿También sientes esa electricidad como Willy cuando te subes al escenario? Completamente. Siempre que me subo al escenario es una sensación única, es por lo que peleo todos los días y por lo que entreno tantas horas para poder subirme cuantas más veces mejor a ese escenario. Y por último, ¿Millán, un sueño que tengas? ¿A dónde te gustaría llegar o en qué proyecto te gustaría participar? Pues ahora mismo me gustaría terminar mis estudios en Londres y entrar en alguna de las grandes compañías con las que siempre he soñado y ser un bailarín profesional trabajando y viajando por todo el mundo.